Mejor me tomo una chela Me tomo un tarro, me cuento un sistema Más juntes que me voy pa'l baile, bailo solito El sonido, chititito, chito, 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 chito Mejor me hago político, mejor me hago político O me vuelvo presidente, o me vuelvo presidente Mejor me hago político, mejor me hago político O me vuelvo presidente, o me vuelvo presidente Mejor me hago político, presidente municipal De esos pagoveros, diputados Me echo una chela con los picudos Voy a la tele a echar mentiras Me voy de giras, bailo charangas ¡Y bailo, bambos! ¡Adiós! 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 Mejor que cante el osito, mejor que cante el osito Que cante el oso polar, que cante el oso polar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me va a llevar ¡Ja, ja, ja, ja! Mejor me tomo una chila y me bailo un rock and roll Mejor me tomo una chila y me bailo un rock and roll